Bueno, hoy vamos a hacer pequeños apuntes en aguada. ¿Qué quiere decir en aguada? Pues bueno, que utilizamos en este caso la témpera, prácticamente diluida en agua. Se parece mucho a lo que sería la acuarela. Lo único que vamos a utilizar es un solo color, en este caso el negro. ¿De acuerdo? Para dar algunos detalles podemos utilizar algo de blanco, pero en principio la zona blanca va a ser el blanco del papel con agua, la zona oscura en este caso con el negro. Podemos utilizar otro color, un azul, un lila, un rosa, pero en esta ocasión vamos a utilizar el negro. Eso por un lado y por otro lado para hacer el boceto, para hacer el esquema, en lugar de utilizar el lápiz, vamos a utilizar un bolígrafo negro o un rotulador negro. ¿De acuerdo? El uso es exactamente igual que cuando lo hacemos a lápiz. Elegimos el modelo, en este caso voy a utilizar esta fotografía de este pájaro. Utilizo un folio, da igual el tamaño que sea. En este caso voy a utilizar un formato A3 para poder hacer diferentes apuntes. En este caso empiezo con el pajarito. Como siempre vamos a unificar líneas, vamos a simplificar el contenido de la imagen para que hagamos un encaje lo más similar al de la fotografía. En este caso fijaros la curvatura que hay. De aquí a aquí. Muy suave. Simplifico la cabeza. Lo bueno que tiene el bolígrafo BIC es que podemos encajar de una forma muy rápida, sin apretar mucho. Cuando el esquema esté funcionando, entonces empezamos a detallar y podemos apretar con el bolígrafo. En este caso, sobre todo en las zonas más oscuras. Aquí lo importante es no tener miedo al bolígrafo. Eso es una de las cosas buenas que tiene el bolígrafo. Es que nos ayuda a hacer un esquema mucho más rápido, a quitarnos el miedo, a equivocarnos. Ya que como no podemos rectificar, en cierta medida no se puede rectificar, pues bueno, lo que pongamos, pongamos. Hay que tomarlo como apunte para ir soltándonos. Bueno, aquí podría haberle hecho un poquito más grueso, pero bueno, con más apuntes funciona. En el siguiente saldrá mejor. Dejo la fotografía. Puedo utilizar dos pinceles, uno más grueso y uno más finito, de estos redonditos. Cualquier pincel para los apuntes es válido. Si tenemos pinceles de mejor calidad, pues mejor que mejor, pero si no, con uno básico, suficiente. Y el agua, por supuesto, porque vamos a diluido en agua. Zonas más claras. Voy añadiendo agua. Fijaros la parte de aquí, la parte de aquí. Y en la paleta. Mojamos con agua. Añadimos un poquito de pintura. En este caso, ya la pintura sigue estando sólida. Aunque está un poco diluida en agua, hay que añadirle más agua. Que se parezca la acuarela. Y empezamos a manchar, sin miedo. Limpiamos todas las veces que necesitemos para disolver, para fundirlo con las zonas más claras. No tengáis miedo de que la pintura, el agua, se escurra hacia abajo. Le da un efecto bonito. Y ahora es así. A medida que quiero ir dándole más oscuridad, añado más pintura. Por ejemplo, aquí. La panza. La parte de aquí. La zona de la ramita. Fijaros la zona de la sombra. Eso es. Y esto prácticamente ya estaría. Así de simple. Así de sencillo. Vamos a hacer ahora otro. Quitamos la fotografía. Vamos a utilizar la fotografía de este zorro. Lo pondremos aquí. Hemos dicho que primero hacemos un esquema a bolígrafo. Por ejemplo, aquí. Simplifico. Curvas. Líneas. Fijaros. La pata. Coincide con las orejas. Las orejas están aquí arriba. Las patas tienen que estar aquí abajo. Esta pata coincide con la oreja de arriba. Si aquí está la oreja de arriba. La pata de abajo. La pata de izquierda tiene que coincidir por aquí. Miramos las distancias que hay entre pata y pata. La cola. Ya prácticamente la tendríamos. Nos falta la zona de la cabeza. A grosso modo. Sin miedo. Y ahora ya sí voy dándole la forma que tiene. Sin muchos detalles. No nos interesan los detalles. Solo es apunte. Tiene que ser algo rápido. 15-20 minutos como máximo. Entre dibujo. Sería suficiente. Cuando ya tengo el dibujo aproximadamente encajado. Que veo que están funcionando las líneas. Intensifico. Aquella zona. Que necesita más. Pues eso. Más intensidad. Más oscuridad. Más fuerza. Sobre todo la que están en primer plano. Y ya lo tendría. Y ya lo tendría. Cojo agua. Y ya lo tendría. Y ya lo tendría. Tiene que ser. Y ya lo tendría que ser. En primer lugar. Y ya lo tendría que ser. Y ya está. Y ya está. más claras, de la zona más oscura, paso con el agua con el pincel limpio. Si hay exceso, quito el exceso de agua y paso el pincel limpio. En este caso tengo que subir los tonos. Añado un poquito más de oscuridad y vuelvo a darle zona más oscura sin miedo. Limpio el pincel. Aquí, por ejemplo, en la zona de la cara me ha salido un exceso. El pincel limpio, rectifico. Cojo más pintura porque ya voy intensificando la zona que tiene más contraste, más oscuridad. Continuamos con las zonas oscuras. Ya el color prácticamente es más sólido. Vamos a ir probando. Y puedo meterme en algunos detalles, si quiero. Vamos aquí. Zona de los ojos. Nariz. Otro ojo. Si hay exceso de pintura, lo paso con el pincel seco. Y ya lo tendríamos. Nada más. Así de simple. Así de sencillo. No hay que detallar nada más. No hay que avanzar mucho más. Es una cuestión de hacer un apunte rápido. 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 Lo que decía anteriormente. Con el blanco. Podemos utilizar el blanco para darle algunos detalles que queremos acentuar. Por ejemplo, a lo mejor hemos perdido algún blanco. Como puede ser aquí en la foto del pajarito. El blanco del ojo. Aquí, por ejemplo, se me ha perdido ese blanco también. Aquí la parte de la pata. Podemos poner una pequeña línea sólida. Aquí, la parte también. O aquí. Podemos jugar y experimentar todo lo que queramos. Es la única forma de tener el dominio sobre la herramienta que estamos utilizando. Por aquí. Por aquí. Podemos aclararlo un poco. La zona de la oreja. Hay un punto de luz, igual que aquí. Aquí. Y ya lo tendríamos. Otra cosa que podemos hacer es, una vez que esté seco, volver a repasar con el bolígrafo. En este caso todavía no está seco, pero para que veáis la zona que queremos darle más fuerza, como la zona del ala, podemos volver a darle con el bolígrafo. Perdón. Igual que aquí, la zona de la boca. Bueno, pero tendríamos que esperar que se seque, porque si no, apenas escribiría. Bueno, y esto sería. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.